¿Por qué vienes de yo ya tengo abierta la pena? ¿Por qué vienes pero una hacienda que llevo el agua? ¿Por qué vienes con otro bando a la misma guerra? ¿Por qué vienes con otra llave a la nuestra casa? Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte Hay amor, que me quedo sin corazón Tanto te tuvo dentro que no mataste Hay amor ¿Por qué vienes cantándote o abierta la pena? ¿Por qué solo escribes del aire y no ves extraños? ¿Por qué tienes roto una mano, un reloj de arena? ¿Por qué vienes a un velatorio y lleno a la luz? Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte Hay amor, que me quedo sin un corazón Tu voz de tanto adentro que no mataste Hay amor Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte No me queda memoria pa' recordarte Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte No me queda memoria pa' recordarte Hay amor, donde tengo ya el corazón No me queda memoria pa' recordarte Tanto te tuvo dentro que no mataste ¡Ay amor! Amén.